A mí me gusta trabajar, trabajar, work hard, get money, black hard, be fine, a mí me gusta trabajar, trabajar, I ain't play no games, yo no estoy por jugar, yo no soy paga, tú sabes que yo soy mala, vengo de la república dominicana, que vaina, y yo no soy sana, y cuando tú me hables no me des tu espalda, I don't work for nobody, do this for a living, killin', this ain't no hobby, no I own my business, I don't need no dirt party, yo no quiero amigos, pásame el bar, a mí me gusta trabajar, trabajar, work hard, get money, black hard, be fine, a mí me gusta trabajar, trabajar, I ain't play no games, yo no estoy por jugar, lady girl, un buen meneo, un buen meneo, tráeme la vaina, te hago por correo, si no te gusta cocino otra vez, prendelame el mamanito que fue trabajar, ah, te van a vender, con la puta a mí me gusta trabajar, trabajar, work hard, get money, black hard, be fine, a mí me gusta trabajar, trabajar, I ain't play no games, yo no estoy por jugar, a mí me gusta trabajar, 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 work hard, get money, black hard, be fine, me gusta trabajar, 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 yeah sir, KG man, I'm a money boy, living in a money world, I'm a money boy, and I need a money girls, green cash me defend, paper me friend, gimme, 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 the canvas, man, I go be the winner, but fun for the world, love not to all the villa, no fall no, 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 I play no games, yo no estoy pa' jugar A mí me gusta trabajar, trabajar Trabajar, trabajar A mí me gusta trabajar, trabajar Trabajar, trabajar Conmigo directo